¿Cuáles son servicios? ¿Cuatro millones? ¿Licitación pública? Porque después de tres millones ciento treinta en adelante es licitación pública. Entonces, dependiendo del monto de la contratación se ubica dentro de los umbrales y se establece la modalidad de la contratación. ¿De dónde vienen estos umbrales? La Dirección General de Contrataciones Públicas, cada dos años, de acuerdo a lo que establece la ley en el artículo 16, elabora estos umbrales, basándose en el presupuesto nacional del año en curso. Y también... ¿En general se lo ofrece también? Sí, también en los acuerdos internacionales y da, de acuerdo a esas variables que establece la ley, establece todos estos montos y se van variando anualmente y anualmente. Se revisan anualmente en la primera semana del año y se ratifican o se modifican. La Dirección General de Contrataciones Públicas es que tiene esa propuesta. Estación del ejercicio de hoy, vamos a ver, vamos a ver, analizamos. Si hay un sortado de obras que son 70 millones, ¿dónde lo ponemos? Excelente. y querimos sorteo de obras y sorteo de obras. ¿Verdad? Entonces, estos son en detalle los procedimientos que están descritos en la licitación pública, licitación restringida, sorteo de obras, comparación de precios, compra menor. Está también descrito que ustedes pueden conseguir en su ley la subasta inversa, pero realmente en la República Dominicana todavía no se está aplicando porque eso necesita una base tecnológica que todavía no está preparada. Entonces, se está trabajando en eso. Una participación. ¿Se puede dar un poquito a la parte anterior, doctora? Claro. No entiendo realmente aquí abajo, compra menor. ¿Por qué no debe decir desde un peso hasta el servicio de la licitación pública? Ah, sí. ¿Por qué? Y en comparación de precios se dice desde un peso hasta el servicio de la licitación pública. Sí, ¿por qué? Porque aquí hay una modalidad que aunque no está descrita en la ley, sí está puesta dentro de los manuales de procedimientos y es la compra directa. Pero se trabaja básicamente igual que la compra menor, que es buscando tres cotizaciones y dentro de un plazo puede establecer la misma ventina contratante adjudicársela a la oferta más conveniente. Por eso no está, porque no está establecido un procedimiento de selección aunque sí está dentro de los manuales ya descritas, la compra directa. Por eso es que no es importante. no se ve pero está conveniente. Exactamente. Entonces vamos a ver en detalle cómo inician las solicitudes. Todo expediente administrativo surge de una necesidad, de una necesidad de la entidad contratante. Entonces hace una requisición o una solicitud que el departamento de compra va acumulando, o sea, no compra cada vez que le llega una solicitud de dos, más de papel, sino que acumula la que va a necesitar en el trimestre con su planificación y dice, bueno, yo voy a comprar ya toda esta redma de papel. Antes, cuando ya tiene toda esa solicitud de aprobada, va a la dirección administrativa y financiera de su institución y inmediatamente hacen la apropiación presupuestaria para esa compra. Una certificación de existencia de crédito muy importante.